Cuando han detenido a Jorge Villacorta por salir a atropellar a su perro, hay gente que ha comenzado a hacer memes y gracias. No ha sido gracioso para él. La que grita no es su esposa, es la hija menor de edad de su esposa, desesperada por el perro. En una situación de estrés, la chiquita le pide al padrastro que baje a que el perrito haga sus necesidades en la puerta de su casa. Y vienen policías como si fuera él el Chapo Guzmán. Y él le dice, señor, estoy en la puerta de mi casa, esa es mi casa, ha salido la señora. Ustedes han visto parte del operativo. ¿Qué le costaba al policía decirle, bueno, baje su DNI para ver si usted está haciendo esto? Que está además permitido. Pero acá lo que han querido hacer los policías es el show Joder al Blanquito, así de claro. ¿Por qué? Porque el señor, una persona educadísima y tranquila, se llama Jorge Villacor, le dice, señor, esa es la puerta de mi casa. Y los policías han visto los gritos de la niña, no de la esposa. Y le dicen, el perro, que recojan al perro. Él es el problema. Ha llegado a la comisaría y había un montón de personas en eso. En la comisaría le han pedido disculpas y se lo han llevado. Si a usted le parece gracioso esto, a ver que se llevan a su esposa, que está sacando al perro 8 en punto de la mañana, que se la llevan en pijama a su esposa, a su mamá, ya no le va a gustar, ¿no? Veamos la nota. Intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en pleno estado de emergencia. Esta vez se trata de un ciudadano que tuvo a bien sacar a pasear a su perro. Lamentablemente fue intervenido por la Policía Nacional del Perú y llevado a la comisaría del sector. Parece que aprovechaba la circunstancia de detener a este animal para poder salir a la calle en pleno estado de emergencia. Lo curioso de esta situación es que la persona que se encontraba en el balcón, familiar, evidentemente, de la persona que estaba siendo detenida, mostraba un mayor interés porque no se lleven al perro a la comisaría. Con gritos desaforados y por momentos casi histéricos, pedía, por favor, que solamente se lleven a quien había sacado a pasear al perro y no al perro. Veamos en qué terminó esta situación. No, va a bajar a recoferme, dice. Que le entregue al perro ahí. repito yo lo conozco a Coco es recontraeducado recontra tranquilo es hipertenso el tipo le dice señor policía porque el video se comienza a grabar como dos minutos después de la intervención carro de serenazgo dos patrulleros de policía ocho policías el señor al primer policía le dice señor, esa es mi casa, estoy al frente de mi casa he salido a que el perro hace una necesidad es el frente de mi casa y después el policía se da cuenta obvio, y la que grita no es la esposa es una chiquita que es menor de edad desesperada por el perro porque ella había estado diciéndole al padrastro saca al perro, saca al perro voy a bajar a la puerta de su casa entonces cuando él ha llegado a la comisaría, han habido un montón de gente con lo mismo porque al mayor comisario porque estos estúpidos no es cierto porque ese policía ha obrado de manera estúpida yo defiendo a la policía pero lo que ha hecho el policía es una estupidez y ahorita le voy a explicar por qué porque lo que hace el policía es hacer que la gente le tenga bronca al que está cumpliendo con la ley que es él el policía cumple con la ley al intervenir en una persona yo entendería si el tipo está a ocho cuadras de su casa y de vivo se le ha ocurrido pasear al perro pero el policía lo entiende se da cuenta ya ni siquiera le pide el DNI porque basta con tu DNI oye, es en mi casa ¿qué va a hacer con la gente que mañana está yendo a comprar a la esquina a la bodega y va con su perro? si se pudiera comprar ¿qué va a hacer? ¿se va a llevar a la gente y le va a meter presa? no, el policía lo que ha querido es joder al blanquito es el resentimiento social que también existe porque le está diciendo a riesgo de ser incidente con un tema familiar el hermano mayor de Jorge Villacorta tuvo un problema terrible lo asaltaron en la puerta de su casa y de la impresión por ser hipertenso terminan muriéndose de un ataque cardíaco entonces imagínense lo que sentía él en ese momento de la angustia fuera la humillación de que te lleven pues casi en baños menores a la comisaría cuando ha llegado el mayor comisario de Chopea un momentito ¿qué ha pasado acá? disculpe usted señor regrese pero había un montón de personas en lo mismo a la gente le gusta el meme le gusta la cachocería todo bacán porque claro los perros no somos burlones cuando da para la burla a ver que se lleven a tu mamá a ver que se lleven a tu hija así cuando ha salido que el perro estamos en una situación de estrés estamos en una situación complicada y la policía se tiene que hacer respetar con sus actos entonces hay cosas tan disímiles como que atropellan a un militar por desacatar absolutamente el toque de queda como que hay gente que le tira piedras a militares en Trujillo como que hay alguien como el señor Villacorta que no está haciendo nada absolutamente nada riñón ni con la ley ni con el sentido común entonces esos policías en su momento tendrán que ser sancionados porque ahorita necesitamos la policía pero miren la estupidez que hace el policía que la gente le agarre bronca gracias a Dios a él no le ha pasado nada pero en fin si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance computadoras Macs iPhones iPads Androids Samsung servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas